Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Chapucero Today. El día de ayer, Silvano Orioles, el gobernador de Michoacán, se mete en la elección de Estados Unidos. Así es, en la elección de aquel país, el próximo 3 de noviembre, envió un mensaje en sus redes para favorecer a uno de los candidatos que va a participar en este proceso electoral. Ya se dio una reacción por parte de Olga Sánchez Cordero, quien le envió una carta y además lo acusa ante la Fiscalía General de la República, allá con Alejandro Gertz. De esto vamos a platicar y en medio de todo, Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, que está haciendo una gira también por los estados que tienen más migrantes allá en los Estados Unidos. Todo moviéndose alrededor de este proceso electoral, así que gracias. Gracias por acompañarme en esta transmisión, les invito a que se suscriban a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que dijo justamente Silvano Orioles. Ese es el punto de partida en esta ocasión, en este mensaje que él envía a los paisanos michoacanos allá en los Estados Unidos, muy claro y muy directo también en la intención del voto que él está promoviendo. Hay dos candidatos con visiones totalmente diferentes en muchos temas. Uno de ellos es el tema migratorio, empezando por el respeto a los derechos humanos. Mientras que el que pretende permanecer en la Casa Blanca, me refiero a Donald Trump, construye muros para detener a los migrantes y a sus hijos o para separarlos, que promueve y alienta el odio y el racismo y el rechazo a los que por razones de necesidad, como es nuestro caso, quieren ir a Estados Unidos. Al mismo tiempo que favorece solo a los más ricos y golpea a la fuerza que produce la riqueza en ese país, a la que muchos o la mayoría de ustedes contribuyen de manera permanente, queridos hermanos. Por el contrario, el candidato a sustituirlo impulsa una agenda que responde en mucho a los anhelos y aspiraciones históricas de la comunidad migrante, bajo la implementación de un programa de nacionalización de migrantes, con componentes que incluyen una visión de bienestar muy amplio para todos los estadounidenses, incluso para los que todavía no tienen papeles en ese país. Ustedes representan el 13% de la población votante, es decir, 32 millones de votos, que pueden ser la diferencia y pueden ser decisivos para ese cambio. En esta ocasión, los votos mexicanos en Estados Unidos pueden darle sentido al cambio necesario y poner un presidente que entienda nuestras luchas, que respete nuestra cultura y se identifique con nuestras causas. Y en el caso de Michoacán, sus aportaciones siempre son de mucho valor, más ahora, en tiempos tan difíciles. Seguro de que la fuerza migrante se hará escuchar y se hará sentir, los invito a que voten o elijan la mejor opción, pensando siempre en los derechos y oportunidades de los migrantes y de sus familias y de los millones de trabajadores que merecen ser reconocidos y nacionalizados. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, pues es parte de lo que dice entonces el gobernador de Michoacán, Silvano Aureole. Su mensaje aproximadamente seis minutos, pero bueno, centrado en esto, en la votación a favor de Joe Biden, quien, bueno, pues representando a los demócratas, tampoco han sido precisamente grandes amigos de los migrantes, incluso se ha deportado más de ellos hasta de regreso a nuestro país que lo que ha hecho el propio Donald Trump. Pero bueno, este es el mensaje, están ya apostando, jugando a una alianza justamente con ellos para a su vez ser impulsados o reimpulsados desde Estados Unidos para la sucesión en el 2024. Esa es la estrategia de la oposición y están por eso entonces en contra de Donald Trump. Sin embargo, esto también se da un día después de una visita personalísima que hizo el embajador de Estados Unidos justamente a Michoacán. Allí estuvo con Silvano Aureoles y Silvano finalmente termina enviando este mensaje. No sabemos si habló de este tema con él, pero lo que se tiene reportado a través de las diferentes fuentes, ahí tenemos la cuenta del propio Landau, dice la mejor manera de comenzar el día desayunando en la plaza de Armas de Morila con un gazpachito michoacano de frutas y unos churros. Digo, además de lo delicioso que definitivamente sí es eso, ahí estaba Christopher Landau, ahí están las imágenes, también por parte del gobierno de Michoacán, pues se dio un boletín con la información, ahí están poniéndole el sombrerito y todo, ahí está Silvano Aureoles, y Carter lo que se informó con este boletín fue, dice siempre es un gusto reunirme con el embajador Christopher Landau, aproveché su visita a Michoacán para platicar con él sobre diversos temas de gran importancia del desarrollo económico y social del Estado en los que se requiere la cooperación bilateral de Estados Unidos y México y después le invité a probar un rico pan de muerto y con un chocolatito 100% michoacanos. Entonces nos queda todavía la duda si se habló sobre este tema, si le pidió algo en especial, si acordaron algo en este encuentro Christopher Landau y Silvano Aureoles, pero el hecho es que al siguiente día sube un video pues promocionando el candidato del otro lado, porque Landau obviamente responde al gobierno y a los intereses del presidente Donald Trump. Ya de manera formal, digamos, el apoyo que da Christopher Landau es en la entrega, o viste, más bien como se le dice, ¿no? Refuerza la entrega de esta certificación que recibieron desde los Estados Unidos de una agrupación que se llama Comisión de Acreditación para Agencias que Aplican la Ley. Así se llama esto. Pero estuve checando y no es realmente una agencia oficial de Estados Unidos, es una especie de corporación de fuerzas policíacas que se dedican a entregar estas certificaciones y obviamente con su respectiva cantidad de dinero asociada al respecto. Sin embargo, el hecho que Christopher Landau esté ahí, pues obviamente le da más nivel, digamos, o le da una especie de espaldarazo a Silvano y a esta certificación. Y insisto, bueno, el día de ayer sale Silvano y habla por el candidato de enfrente, por el candidato del otro lado. Bueno, la reacción que se dio debido a este mensaje, este videomensaje fue de la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, que el día de ayer también por la tarde dio a conocer esta carta dirigida al gobernador de Michoacán, el oficio cien guión noventa y dos. Y dice lo siguiente, como bien, perdón, se sabe, como bien sabe, de acuerdo con nuestra Constitución y los tratados internacionales, la Dirección de Política Exterior de México le corresponde al Poder Ejecutivo Federal en consonancia con los principios que la rigen, entre ellos el principio básico, ojo, constitucional de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Y en el párrafo, acá en el penúltimo, dice el respeto a la Constitución Federal y a la entidad federativa que usted gobierna, la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, a la autodeterminación y su libertad de elegir soberanamente a sus gobernantes, son principios no solo constitucionales, sino de política exterior. Entrometerse de la manera que lo hacen los asuntos internos de otro país en un proceso electoral externo, hacer política exterior cuando no le corresponde constituye una violación a la Constitución. O sea, ahí mismo en la carta, Olga Sánchez Cordero le dice a Silvano Orioles que está violando la Constitución. Y lo interesante también es la serie de, ahí está la firma, pero son las personas a las que envía una copia de este documento. Ahí las tenemos. Me parece Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Christopher Landau, el embajador Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, Octavio Campo, presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, y Héctor Octavio, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, también de Michoacán. Me sorprende que no haya enviado uno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, finalmente aquí lo que llama la atención es que lo acusa de violar la Constitución en un oficio que también envió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Entonces, bueno, vamos a ver si esto tiene algún alcance legal, porque bueno, si hablamos de un alcance legal, también, insisto, debió haber llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y debió haber llegado al Poder Legislativo por esta violación a la Constitución. Y con esto también iniciar algún proceso en estas instancias, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde se encargan también de estos juicios políticos, que son los que serían sujetos también los gobernadores por esta acción. Bueno, esto es lo que señala la Secretaría de Gobernación, una violación directa a la Constitución. Silvano Orioles no se quedó con las ganas, y respondió también a través de sus redes sociales. Dice lo siguiente, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, respondió con inusual rapidez a nuestro llamado a la dignidad, dice, a no votar por Donald Trump. Quiero manifestarle que la declaración que hice se resultó en mi profunda preocupación por las más de cuatro millones michoacanas y michoacanos que viven en Estados Unidos. Le recuerdo, de manera reiterada, nuestros paisanos han sido maltratados, ofendidos y agredidos en sus derechos desde que, por Trump, desde que era candidato en las elecciones anteriores. México le debe respeto a quien respeta a México. México no le debe nada a quien lo ofende y le agrede. Nuestros migrantes no están solos, dice Silvano. Pues aquí el asunto es que Silvano más bien debería ocuparse de lo que está ocurriendo en Michoacán porque todavía tiene muchos retos y está a punto de terminar su gobierno. Sin embargo, esta es parte de la alianza que está impulsando el propio Silvano. Como exgobernador, evidentemente, él se va a querer retirar en Estados Unidos. Se está esperando que gane Biden y que Biden lo proteja de cualquier investigación que pueda realizarse en México durante los próximos años siendo exgobernador. En pocas palabras, eso es. Lo disfraza bonito, lo disfraza menos, digamos, con este mensaje, con este video y con esta posición, pero realmente no le interesa mucho. Bueno, desde mi punto de vista. Ya para terminar, Christopher Landau les decía, está haciendo estas giras también, pues sí, en los estados donde hay migrantes y seguramente algo comentará, no sé qué tan directo sea en su trato personal, si le gusta decir las cosas abierta y de frente, pidiendo el apoyo directo al gobierno de Trump o tenga algún otro estilo, pero sí llama la atención que esté haciendo esta gira justamente el fin de semana, porque después de estar allá con Silvano Orioles, pues se fue a Oaxaca y allá en Oaxaca incluso aprovechó también para lanzar una pedradita. Yo no sé si esperando o anticipando que eventualmente allá Alejandro Murat pudiera hacerle o aplicarle una misma como sucedió con Silvano Orioles, pero miren nada más lo que le dice Landau a, pues a los, a los que estaban tomando las fotografías a ambos en Oaxaca. Creemos, gobernador. Gracias. Gracias. ¿Cuánto te pagó por desingreso? Te queremos, gobernador. Dicen, ¿cuánto te pagó por decir eso? Responde Christopher Landau ahí entre risa y risa. Lo bueno es que Murat traía el cubrebocas y no yo creo que le hubiéramos visto la carota. Porque bueno, ese tipo de bromas pesadas también tienen, traen, traen algo, algo detrás. Así que también el embajador haciendo lo suyo, pues yo creo que también debería realizarse algún extrañamiento. Si estamos hablando de que no nos queremos meter desde México en la elección de Estados Unidos, pues también los gobernadores deberían presentarse de la misma manera y el embajador también pues hacer el mismo llamado, ¿no? Todo, todo revolviéndose hacia este 3 de noviembre. Y así están las cosas. Gracias, gracias por acompañarme. Les invito que se suscriban a este canal y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.